¡Goma Espuma English! ¡Inglés para lechones! ¡Lechón 20! ¡Goma Espuma English! ¡Espuma English! ¡Hola, amigos! ¡Goodbye, my friends! ¿Qué tal va todo? ¿YMCA? Muchas veces, por llevar calzado inapropiado, sufrimos terriblemente por los pies y tenemos que ir al médico. Si esto no sucede en un país de habla inglesa, deberemos de saber algunas palabras clave para explicárselo al médico. Orinar se dice tu pis. Me orino, me pis. Me voy al orinoco, me voy al pisoroco. Homeopatía o pisatía. Y si pisa la tía, a la pobre señora naturalmente le duelen los pieses. Bien. Un salido es un sexual maniac. ¿De dónde has salido tú? ¿De dónde has tu sexual maniac? Los coches están en la salida. Los coches están en la sexual maniac. Y así, sucedáneamente. Callar se dice sarap. El barco ha encallado. El barco se ha sharap. Esta fábrica ya no funciona. The factory sharap. Fábrica ya no funciona. Fábrica sharap. Dolor se dice pein. Mi mujer se llama Dolores. Mi mujer se llama Peindores. El oso, que es un animal salvaje peludo total, se dice ver. Oso, ver. Voy a ver un oso, voy a ver un ver. Un hombre bereber, un hombre oso oso. Un oso muy peligroso, un ver muy peliver. Y así, sucedáneamente. Bien. Llega el momento ya de ponernos a practicar el inglés. Si no duelen los pieses y vamos al señor Dorthos, le diremos. Me ha salido un callo. Me ha, yupis, salido. Sexual maniac. Un callo, un sharap. Me ha salido un callo. Yupis, sexual maniac, un sharap. Es muy doloroso. Es muy, muy doloroso. Es muy pein. Me ha salido un callo muy doloroso. Yupis, sexual maniac, un sharap. Very pein. Pues nada, adiós, amigos. Hasta la próxima ocasión. Hello, everybody, do the locomotion. Hello, hello.